Si sos fan de la música de los Beatles, no podés dejar de conocer el trabajo de La Fragua, de los Andes a los Beatles. Un viaje imaginario por las canciones de los genios de Liverpool, arregladas en ritmos folclóricos sudamericanos. Una mirada original sobre la música de los Beatles, realizada en Bariloche, Patagonia. Suscribite al canal de YouTube de La Fragua. Visita lafragua.com.ar para conocer más acerca del grupo y adquirir su música.